¡Suscríbete! He tenido la suerte de viajar tanto, pero no enamorarme, porque dice el enamorar hace sufrir, ¿no? ¿Cuántos corazones has dejado ahí en cada viaje rotos? ¡Guau! Habremos dejado, no sé, la verdad, siempre nos hemos mantenido un poco cerradas en este caso del amor, porque a veces pasa cositas, no sucede, pero más nos abocamos en el trabajo. Ah, y acá me comentan sobre mi amigo Rildo, hablando de viajes, un saludo para Rildo, para toda la gente bonita también que sigue su programa, un abrazo, y sabemos que estás ahorita en algo importante, ¿no? Que estás haciendo allá en Akia, y para toda la gente en Cachina, también un abrazo. Liz, hay un tema que también estás promocionando, no vales nada. Sí, esto es un tema tal vez un poco fuerte, nos dicen algunos varones, no sé si tú cuando lo escuches, no sé qué comentario tendrás al respecto, pero esto es letra y música de nuestro amigo, ya conocido, ha visitado muchas veces aquí, usted ha venido muchas veces aquí al canal, José Nina Paitán Guaita, es un hombre de pila, pero lo conocemos artísticamente como Pepito Quechua. Para Pepito, sabemos que ves todos los días el programa, eres uno de los clientes de Cable Perú, un abrazo Pepito, no sé por qué te habrás inspirado, nosotros simplemente lo hemos interpretado con algunos arreglos, es una muliza, dedicado al desamor. Una muliza, es un ritmo más cadencioso, como una balada, ¿me entiendes? Pero andina lo diríamos en este caso. En cambio, en Guaylas es más jaranero, más jocoso, Guaylas antiguo mucho más, en Santiago también, de igual manera. En cambio, esto es un poquito más suavecito, diríamos yo. Y este tema, no vales nada, a veces lo vemos y lo cantas con una expresión, ¿te va dedicado a alguien especial? No, por favor, para, diríamos, en mi caso, no, toda la vida me han tratado bien. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Y para esos hombres que se portan mal, nosotros los hombres somos maltratados siempre por ustedes. Pero ¿quién nos enseñan los verones? ¿No es cierto, Karen? Nosotros somos tan santas, un poquito más nos faltan nuestras alitas, pero ¿quién nos enseña a hacer cosas malas son los varones con sus actitudes? Yo no entiendo por qué son así, por qué no pueden respetar el amor. A veces uno entrega todo, pero sin embargo falla, ¿no? Y viceversa, el hombre también, el hombre a veces, el hombre bueno, encuentra pues algo malo, ¿no? Siempre que escucho ese tema de no vales nada, veo a Willy, escuchando ese tema, porque siempre le cantan... Willy para sufriendo. ...esta canción, para sufriendo, porque todas le dicen en esta canción, todas le cantan no vales nada. ¿Qué harás también, Willy? Pero no sabes que todo en la vida se paga, Dios tarda pero nunca olvida. Ese hombre que tú ves ahí, ese que está sentado ahí, ese hombre por Dios no vale nada, porque en sus palabras creí, porque en sus palabras creí, soy soltero, me decía. Ese hombre, ¿cuál de ellos? Tiene lágrimas de cocodrilo, ese hombre, tiene el corazón muy intranquilo, lo conozco, lo conozco, como si yo lo hubiera traído al mundo, a ese pobre, mentiroso, miserable, no todos los hombres son iguales, conozco a esposos ejemplares. ¿O no? No todos son iguales, ahí lo acomodamos, primero le damos duro y luego ahí los avisamos. Pero es la verdad, hay varones, igual como mujeres que a veces nos portamos mal, y también hay buenos. Manuelita, te quedo mudo. Pero para eso existe, pues, como el bloque del doctor, ¿no? El perdón, que es muy importante perdonar. ¿Tú estás de acuerdo en el perdón o no? O lo que ya hizo, ya no hay forma. Como dicen, gallina que come huevo aunque le corten el pico. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, mi política, diría yo, mi manera de ser, pensar es, la primera que te hacen, te la van a volver a ser la segunda, la tercera. No somos nadie para perdonar, solamente hay un Dios, pero dar oportunidades creo que no es. En mi caso, me traicionan y adiós para siempre, ya fuiste. No hay que fue un error, que, ¿sabes qué? Que estaba mareado, que ella me insinuó, no. Nada. Nada. Asunto cerrado, caso cerrado, ya fuiste, que venga el que sigue. Ya sabe, Willy, caso cerrado. Porque te van a hacer, a todo el público lindo, lo van a volver a hacer, no es que sea un poco feminista, sino que lo hacen. De que te lo vuelvan a hacer, te lo vuelvan a hacer. De repente no perdonar a esa misma persona, sino perdonar para quedarse en una tranquilidad, no en el alma. Claro, pero no guardar rencor. Simplemente ya fuiste, quedamos con amigos, listos, ¿sabes qué? Cuando quieras, pero ya tú sabes, de la puerta va afuera, ¿no? Cuando gustes. Pero el guardar rencor en el corazón no es bueno. Siempre estar tranquilos, y eso nos hace felices. Por más daño que alguien nos haga, nosotros no somos quién para juzgarlos. Así me pongan los cuernos como de venado, ¿qué voy a hacer? Pues ya fui, ¿no es cierto? La debilidad. Las personas que nos vemos dicen que Liz debe ser dura para poder llegarse a ella. ¿Qué tan difícil es conquistar el corazón de Liz Campos? Aunque parece mentira, a veces muestro un poco de, en cada presentación que tengo, en cada escenario, Liz Campos es diferente, alegre, jovial, coqueta y todo lo demás. Pero a veces bajando del escenario somos un poco más secas, un poco más duras. Ni yo misma me entiendo, ¿no? Pero el solo hecho de que me muestren cariño sincero, y uno siente, ¿no es cierto, Karen? Tú sientes cuando el amor viene así, es sincero. Bueno, tengo la virtud de captar eso, solamente basta eso. No me interesa que sea alto, guapo, que tenga la billetera gorda. No, eso no importa, porque la plata la pongo yo. Como digo, la plata siempre se hace trabajando. Atención, ¿puedo hacer un anuncio, por favor, una publicidad, un llamado a algún soltero por ahí? Que no trabaje, ¿eh? Yo lo mantengo, estoy viendo a varios que se alegren. Se apuntan al soltero. Se apuntan, cuando hablamos de que no hay trabajo, ellos ahí mismo. Porque nosotros trabajamos, y de igual manera nosotros queremos pasarla bien, ¿no? De alguna manera, con nuestro público sobre todo, estamos comprometidos. Liz, hay otro tema que es, quise cortarme las venas. Eso sí es mi tema, quise cortarme las venas, quise tomar veneno cuando te vi con ella. Dice, nadie entendía, nadie comprendía el dolor que sentía. Solo mis cuatro paredes eran testigos del dolor. Ni mis padres sabían que yo pensaba quitarme la vida. La tercera, la fuga, dice, ay, qué tonta habré sido. O sea, yo reflexiono, ¿no? Porque ya, pues, en ese transcurso, en ese tiempo de decepción, de estar llorando, encerrada en las cuatro paredes, pensando que el mundo se va a acabar, pensando que es el único en la vida. Mentira, de repente es tu caso, amiga, por favor. Piensa en Dios, ruega a Él y ya sabes, te va a tener una bonita sorpresa. Siempre hay algo bueno en la vida, de lo malo se aprende. ¿Y eso fue la vivencia tuya de repente? Sí, ¿por qué no? Porque sería hipócrita al decir que no. Sí, fue un caso mío, pero al final, dice, qué tonta fui enamorarme de cualquiera, porque en sí no vale nada. Ahora lloras, ahora sufres, me buscas. Qué tonto, pues, por tonto, por idiota me has perdido.